No estaré pensando en ti como tú querés Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Sueño fue que el viento cruz se lo llevó Dices que se lo llevó No esperes que mañana vuelvas y que no lo haré Tus besos yo no puedo ni olvidaré Las tardes que pasamos juntos Ya no volverán y el árbol de otra zona Y hagámoslo ahora No estaré pensando en ti como tú querés Ya lo ves, yo puedo ser feliz sin ti Olvidaré lo que pasó entre tú y yo Tu sueño fue que el viento cruz se lo llevó Se lo llevó No esperes que mañana vuelvas Porque tus besos yo no volverán Y las tardes que pasamos juntos Ya no volverán y el árbol de otra zona Ya jamás lo harán Olvidaré lo que pasó entre tú y yo No estaré pensando en ti como tú querés No estaré pensando en ti como tú querés